Si hay algo que el enemigo de Dios trata de hacer es perseguir la iglesia, eso desde el comienzo. Y mucha de esa persecución por veces desanima a la gente. En este estudio vamos a ver cuál es nuestra respuesta a los ataques del enemigo y cómo pudiéramos hacer con que esos ataques se transformen en una bendición. Así que comencemos nuestro estudio a partir de ahora. Amor o Egoísmo No temas que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 Antes de avanzar, quiero invitarlo una vez más a participar de mi comunidad aquí en la Internet. Primero, suscribiéndose al canal. No tiene idea de cómo nos ayuda que usted se suscriba al canal. Segundo, active las notificaciones y comparte este video. Marque que le gustó. Esos detallecitos que le toman 30 segundos nos ayudan una barbaridad. También, acompáñenos en los otros medios sociales, que son Facebook y Instagram. Y si es tan amable, participe de mi canal en WhatsApp. Es donde usted va a recibir devocionales, materiales, informaciones y todo lo que tenga que ver con mi ministerio y la comunidad que estamos creando aquí en la Internet. Es muy bueno saber que usted ya es parte de todo eso o de alguna manera nos apoya aquí. ¿Está bien? Mira, la lección número dos de este trimestre está basada en los capítulos uno y dos del libro El Conflicto de los Siglos. Es muy importante que usted después saque tiempo para leer esos capítulos y tener una mejor idea, un mejor entendimiento del estudio de esta semana. Esta semana vamos a ver la estrategia del enemigo de engañar y destruir al pueblo de Dios. Desde el mundo es mundo, el enemigo quiere destruir al pueblo de Dios. Lo bueno es que el enemigo puede hacer lo que quiera. Jamás va a agarrar a nuestro Dios de sorpresa. El enemigo no puede sorprender a Dios. El enemigo no puede crear una trampa en la cual Dios vaya a caer. Porque Dios ve el comienzo desde el final, el final desde el comienzo. Dios sabe todas las cosas. Y cuando el enemigo piensa que va a lograr, Dios ya tiene la solución. Y Dios tiene una respuesta al sufrimiento humano. Y la respuesta de Dios al sufrimiento humano es el amor. Es usted. De aquí en adelante, en estos próximos días, yo creo que nosotros veremos más y más señales de intolerancia. En los últimos años, hemos visto esa intolerancia acercándose en todos los niveles, sea social, político, económico o mismo en la iglesia. En todas estas situaciones, usted, querido amigo, es la respuesta de Dios. Usted y su amor y la manera como usted trata a las personas. La respuesta que damos es la representación que mucha gente tendrá del amor de Dios. Por eso sería muy bueno entender nuestra responsabilidad en todo eso. ¿Está bien? La lección de domingo trae como título, Un salvador con el corazón roto. Una de las cosas que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra, bueno, de entre las muchas cosas que hizo cuando estuvo en la tierra, uno fue entristecerse por el rechazo del ser humano. Ahora, quizá valga la pena entender por qué Cristo se entristeció. Uno puede llegar a pensar de que el rechazo del ser humano al mensaje, al llamado de Dios, le haya entristecido el corazón a Dios. Y sí, pero no porque Dios dejará de ser Dios porque el ser humano no le hace caso. A veces algunos llegan a creer que si no obedecemos, si no somos fieles, si no le hacemos caso a Dios, como que Dios se va a entristecer o se va a deprimir, como de que pensar de que ya no es tan Dios así. No, es que Dios sabe que nuestro rechazo no lastima a Dios, no lastima a nosotros mismos. Y Cristo por varias veces lloró y lloró para que el pueblo pudiera aceptarlo. Querido, entiende eso, por favor. Cuando yo acepto a Cristo en mi vida, cuando yo acepto los planes de Dios, yo no estoy haciendo con que Dios sea más Dios. Cuando yo acepto la voluntad de Dios para mi vida, yo estoy aceptando seguir por un camino de protección. Obedecer, por ejemplo, a Dios no es para que Dios me bendiga o para que Dios sea más Dios. No, es que todas las leyes que Dios puso, cuando yo las obedezco, yo me protejo. Sea desde el sábado al falso testimonio o a la adoración a otros ídolos. Cuando yo obedezco a Dios, yo me pongo en una situación de protección a mí mismo. Dios me quiere bendecir y me proteger. Ahora, ¿qué hace el enemigo? El enemigo crea batallas y guerras. Si hay una cosa que al diablo le gusta, es la guerra. Y tristemente, vimos durante la historia de la humanidad un sinfín de guerras y de persecuciones. Y el diablo se complace cuando el ser humano está en guerra. Ahora, aunque no sea bien el tema de la lección, permítame añadir esto. ¿Y cuándo la guerra es entre una familia? ¿Y cuándo la guerra es adentro de la iglesia? ¿Quién cree usted que se goza en eso, Dios o el diablo? Cuando usted no deja de buscar guerra, cuando usted no deja de buscar conflicto en su familia, o en su iglesia, o en su trabajo, ¿quién cree usted que se goza con todo eso? El único que se alegra en la guerra es el diablo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo genera la guerra, crea el sufrimiento, y después le tira la culpa a Dios. Por eso que mucha gente hoy día llega a pensar, no, porque Dios no es tan Dios, porque si Dios fuera Dios, no existiría tanto sufrimiento. No es culpa de Dios el sufrimiento. Es culpa nuestra. Es culpa del diablo. Es culpa del enemigo. Y eso tiene que estar claro para nosotros. La persecución no es una bendición de Dios. La persecución es algo que el enemigo quiere poner sobre la raza humana, sobre todas las personas. Y cuando Cristo habló, por ejemplo, sobre la destrucción de Jerusalén en San Mateo 24, no estaba hablando de que, mira, yo los voy a destruir, yo los voy a atacar para que me busquen. No, estaba presentando lo que el diablo iría a hacer, pero ojo aquí. Cuando el diablo presenta destrucción, Dios siempre presenta una salida. Puedo repetir, el diablo jamás agarrará a Dios de sorpresa. El diablo crea un problema, Dios crea una salida. Siempre será de esa manera. Querida amiga, querido amigo, hoy día yo te invito a que te aferres a la salvación de Dios. Es decir, yo acepto la salvación de Dios. El mundo puede caer, pero cuando yo acepto la salvación de Dios, yo estoy en paz. Puede caer todo a mi alrededor, pero yo estoy en paz con mi Dios. Así que quiero invitarle a usted a escribirle los comentarios ahora de esta manera. Yo acepto la salvación de Dios. Yo acepto la salvación de Dios. Esta será nuestra oración del día domingo. Esta será nuestra plegaria para que, a través de un comentario sencillo, yo pueda guardar esa verdad en mi corazón y avanzar sin miedo de las persecuciones o de las tormentas que me rodean. La lección del lunes trae como título Cristianos salvaguardados providencialmente. Dios siempre tiene un plan para el ser humano. Siempre. Permíteme comenzar la lección del día lunes leyendo una cita del Espíritu de profecía. Acompañen pantalla, por favor. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portestandarte caían de su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El conflicto de los siglos, página 45. El diablo puede querer hacer todo para destruir, pero cuando yo estoy aferrado a Dios, aún mi persecución pasa a ser una bendición. Permítame explicar un poquito mejor eso, porque tristemente mucha gente en la religión piensa que la persecución es una bendición. La persecución es una oportunidad más que una bendición. A nadie le gusta ser perseguido. A nadie le gusta sufrir. El sufrimiento no es una bendición. El sufrimiento es una oportunidad. Es una oportunidad de mostrar mi fe en Dios. Es una oportunidad de enseñar cómo ser resiliente, cómo avanzar. Cuando yo creo en Dios, cuando yo estoy aferrado a Dios, aunque venga la batalla, la tormenta, y aunque eso me lleve incluso a la muerte, todo eso se transforma en una oportunidad de dar testimonio del poder de Dios. Al fin del día, lo único que nosotros queremos es dar testimonio de Dios, mostrar lo que el amor de Dios hace en nuestra vida. Pero para eso, yo tengo que aferrarme a Dios, tengo que estar conectado con Dios. La lección del día lunes nos va a contar la historia de cómo el general Sestio Galo rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla y misteriosamente se fue. Y ojo aquí, porque Dios les había dicho, Cristo les había dicho antecipado, mira, cuando vean estas señales, huyan. Cristo les dijo eso y todos los que se aferraron a esa palabra, cuando se abrió esta posibilidad, pudieron escapar y se pudieron proteger y pudieron estar bajo la protección de Dios. Y queridos amigos, aquí es donde creo que valdría la pena destacar un punto importante. Cuando yo me aferro a la palabra de Dios, yo tengo el discernimiento de parte de Dios de identificar las situaciones y tomar mejores decisiones. Cuando uno obedece a la Biblia, no se torna religioso necesariamente. Obedecer la Biblia es más que todo para mi protección y para mi beneficio, para que yo pueda vivir una vida plena de victoria. ¿Por qué muchos de nosotros no somos más exitosos, más felices, tenemos un hogar más en paz? Porque no le hacemos caso a la voz de Dios. En la lección del día lunes, encontramos una historia donde el grupo que le hizo caso a las orientaciones de Cristo pudieron salir y estar en salvo. Si yo no quiero hacerle caso a la voz de Cristo, pues no puedo estar esperando estar a salvo. Una vez más, yo no obedezco la Biblia para hacer con que Dios sea Dios. Yo obedezco la Biblia para que yo pueda ser protegido y yo pueda ser cuidado. Y esta es la oración que quiero invitarlo a hacer hoy día. Y declarar en el día lunes, yo quiero ser fiel a la palabra. Yo quiero ser fiel a la palabra. Y te voy a invitar a que escribas eso en tus comentarios. Yo soy fiel a la palabra. Cuando yo elijo ser fiel a la palabra, yo elijo mi protección, la protección que Dios me da. Tú puedes tener más paz, tú puedes ser más feliz, tú puedes tener más éxito si eres fiel a la palabra de Dios. Hay bendición en la fidelidad a la palabra de Dios. Así que escriben en los comentarios. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Escriban todos ustedes en los comentarios eso ahora. Y esa será nuestra oración del día lunes. La lección del día martes trae como título fieles en medio de la persecución. La Biblia muestra un sinfín de situaciones donde la iglesia fue perseguida. Y sí, fue muy perseguida. El diablo hizo de todo para destruir el movimiento cristiano. Destruir el movimiento que Cristo había iniciado. Y usó todas las herramientas posibles para perseguir y atacar. Incluso a una iglesia. ¿Me entiende? El diablo va a usar lo que pueda usar. Y ahí queda la primera pregunta. ¿Será que yo estoy permitiendo que el diablo use mi religión para perseguir a alguien? Esa es una pregunta que yo me tengo que hacer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es un cuidado que he intentado tener más a menudo en distinguir mi religión de la religión de mi iglesia. Perdón, mi religión de mi iglesia. Yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día y tengo mucha alegría de ser parte de la iglesia adventista. Me da mucho gozo ir, visitar países, predicar el evangelio, visitar mis iglesias. Estoy grabando este video en un día jueves. Y el sábado tendré el gusto de ir a bautizar tres personas en una de nuestras iglesias aquí en Chicago. Y el sábado anterior a esta grabación, yo estaba en México, donde por la mañana bautizamos 1,067 personas en una mañana. Fue algo espectacular. Y me da mucha alegría ver lo que la iglesia adventista hace. No es perfecta mi iglesia. Claro que no es. Yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, los pastores, los miembros, los líderes, somos seres humanos que fallamos. Esa es una cosa. Ahora, cuando yo digo mi religión, estoy diciendo mi vida religiosa, mi manera de ver la religión. No quiero atacar a la iglesia adventista o cualquier otra denominación. No pienso que sería correcto eso. Por eso digo, el enemigo en el comienzo del movimiento cristiano usó la iglesia, los judíos, la religión judaica, para atacar al cristianismo. Yo tengo siempre que preguntarme a mí mismo, mi manera de ver la religión, mi vida religiosa, ¿está bendiciendo o está atacando? Esa es una pregunta. Ahora, el destaque de la lección del día martes, y a usted que enseña en la Escuela Sabática, daría ese enfoque que es muy importante, es la cuestión de la misión. Nada detuvo la iglesia de su misión. Nada. Y una de las razones del crecimiento de la iglesia evangélica, de la iglesia apostólica, perdón, es el enfoque en la misión. Es uno de los secretos. La lección va a presentar otros secretos. Pero uno de los secretos es el enfoque en la misión. Las persecuciones no los detuvieron. Los conflictos internos no los detuvieron. Las diferencias de opinión no detuvieron la misión. Por eso la iglesia apostólica creció. Ahora, y aquí vuelvo otra vez a traer esta conversación a nuestra realidad. ¿Será que yo estoy enfocado en la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? De la iglesia adventista del séptimo día es predicar la pronta venida del Señor Jesucristo. Anunciar el Evangelio, traer las personas a los pies de Cristo. Esta es nuestra misión. Ahora, estamos enfocados en ella. La iglesia apostólica tenía diferencias doctrinarias. Tenía diferencias doctrinarias. Pedro y Pablo tuvieron confrontaciones. Pero eso nunca les impidió de avanzar con la misión. Nunca les impidió de sentarse a la mesa y dialogar. Había situaciones sociales en la iglesia apostólica. Claro que sí, el origen de los diáconos se debió a una situación social que la iglesia vivió. Eso impidió la misión. De ninguna manera. Y esa es una de las preocupaciones que yo tengo hoy día con el ministerio pastoral adventista, del cual soy parte. Por veces estamos muy preocupados con la cuestión doctrinaria. Y detenemos el avance de la misión para debatir, dialogar y discutir doctrinas o profecías. A veces estamos en desacuerdo con la cuestión de interpretaciones. La ordenación de la mujer es uno de los temas. La música es otro de los temas. Temas que generan algo de animosidad. Y es bueno que se dialogue y se debate ese tema. Esos muchos temas que existen en la iglesia. Pero ninguno de esos debería detenernos de cumplir con nuestra misión. Yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, por ejemplo, con la cuestión de la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral. La iglesia adventista tomó la decisión de no ordenar a las mujeres. Ahora, esto no puede detener mi predicación del evangelio. Y aquí un mensaje a usted que es pastora y no ha sido ordenada y se siente injusticiada por no haber sido ordenada. Mi mensaje a usted es, siga con la misión. Siga con la misión. Si usted fue llamado a ministrar, pues predique y avance. ¿Hay cuestiones sociales en la iglesia? Sí, claro que hay. Estos días, estos años que pasaron los debates con racismo en Estados Unidos se hicieron gigantescos. Existen problemas sociales en la iglesia. Yo no tengo duda que existan. Pero eso no me puede detener de predicar el evangelio. No puede desenfocarme de la misión. ¿Tenemos problemas culturales en la iglesia? Claro que sí. ¿Tenemos problemas con la música en la iglesia? Claro que sí. ¿Tenemos problemas con programas que salen un poquito del control? Que salen un poquito desordenados. Yo no tengo duda de que tengamos problemas con eso. Pero no podemos permitir que esos detalles impidan la predicación de la misión. Ese fue uno de los secretos de la iglesia apostólica. Ninguno de los problemas que ellos tuvieron, y tuvieron muchos problemas, ni mismo las persecuciones que hicieron en contra de ellos, los detuvieron de predicar el evangelio. Entonces, querido amigo, querida amiga, yo lo animaría a usted a seguir avanzando con el evangelio. No se detenga. Cuando la iglesia hace la misión a un lado, pierde su razón de existir. Y me dolerá mucho el corazón si un día nosotros como iglesia perdemos nuestra razón de existir por ignorar cuál es nuestra misión. Sigamos con la misión. Sigamos avanzando. Tenemos muchas victorias que alcanzar todavía. La lección de miércoles trae como título Asistencia a la Comunidad Queridos, hay algunas cosas que tenemos que entender en relación a esto. La iglesia apostólica se dedicaba a atender la comunidad vía la necesidad del pueblo, vía la necesidad que había entre ellos. La Biblia dice que vendían todas sus posesiones y repartían entre ellos para que todo mundo tuviera que comer, que vestir. Es una manera linda de existir. Ahora, tenemos que tener algunos cuidados en relación a la cuestión de comunidad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el enfoque es la misión. ¿Y la misión cuál es? La predicación del evangelio. Pero nadie que tenga hambre va a escuchar la predicación. Entonces, la iglesia puede dar de comer para entonces predicar. Uno de los errores que hoy día veo muy a menudo es que pensamos que la atención a la comunidad es el objetivo. Y no creo que sea. Creo que la atención a la comunidad es la herramienta. No es el objetivo. El objetivo es la predicación del evangelio. ¿Entienden lo que digo? El objetivo es la predicación del evangelio. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál puede ser el método? La atención a la comunidad. Y yo creo que si nosotros como iglesia nos dedicáramos más a atender a la comunidad, a las comunidades alrededor de nuestras iglesias, tendríamos más éxito. Yo veo mucha gente que me dice así. Pastor, no creo que el mundo, las personas no quieren escuchar el evangelio. Las personas no quieren saber de Cristo. Y es verdad. Pero es mucho más fácil culpar a la gente que no quiere escuchar de Cristo que buscar cómo yo pudiera mejorar mi acercamiento a estas personas. Por ejemplo, nosotros adventistas somos conocidos por revertir libros. Si ve aquí abajo está el libro que escribí y se repartió a miles de hogares. La iglesia adventista está repartiendo el conflicto de los siglos a miles de lugares. Es una herramienta, es una herramienta. ¿Funciona? Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿será que es la mejor herramienta en los tiempos que estamos viviendo? Y quizá ese sea el diálogo. Muchos pueden decir así, no, la gente no quiere recibir el conflicto de los siglos, o el libro del pastor Rubén, o el libro del pastor Bullón, o el libro de quien quiera que sea. O sea, podemos decir, no, que la gente no quiere saber del evangelio. Pero, y aquí es donde yo creo que nosotros podemos mejorar, pudiéramos ver cómo atender mejor nuestra comunidad en el afán de llamarles la atención a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, la reforma pro salud. Por veces me da la impresión de que mal usamos la reforma pro salud. Elena de White nos dio ese mensaje. Es un lindo mensaje. Pero por veces me da la impresión de que estamos más preocupados en ver quién come y quién no come carne, que en llevar a nuestra comunidad, a la comunidad alrededor de las iglesias nuestras, una mejor manera de vivir, un mejor estilo de vida, un estilo de vida más saludable, llevar información. La reforma pro salud no tiene nada que ver con mi salvación. Absolutamente. Pero me puede ayudar a vivir una vida mejor. ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente se está muriendo sin, y están sufriendo sin tener que sufrir? Del simple hecho de hacer un cambio en su manera de vivir, de comer, de cuidar su cuerpo, pudieran tener mucha más bendición. Y esa pudiera ser la puerta de entrada para el evangelio. Yo creo mucho en la reforma pro salud como una herramienta para predicar el evangelio. Y como eso, tenemos varios. Atención a madres solteras, atención a niños huérfanos, los trabajos que las escuelas adventistas hacen. Adra hace un trabajo fenomenal alrededor del mundo. Hay tanta cosa que se puede hacer. Atender a la comunidad es vital como una herramienta para atraerlos al evangelio. Y queridos, vuelvo a repetir, dar comida por dar comida como un objetivo final, no creo que sea la manera correcta de proceder. Hacemos nuestra obra asistencial para mostrar a las personas que están recibiendo ese tipo de ayuda que hay un mejor camino. Y ese camino es la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Yo creo que valdría la pena tener ese cuidado. Creo que valdría la pena cuidar mejor nuestro enfoque en la misión, atendiendo a la comunidad, asistiendo a la comunidad, para que la comunidad pueda al fin decir, ¿sabes qué? Esa gente de esa iglesia se preocupa bastante con nosotros. Quizá valdría la pena conocerlos un poco mejor. Y de esa manera creo que lograremos cumplir mejor con la misión que Dios nos ha dado. La lección del día jueves trae como título un legado de amor. Una de las principales características de la iglesia apostólica era su capacidad de amar a las personas. Hay registros del emperador tertuliano diciendo del impacto que el amor de la comunidad religiosa traía. Dice, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Eso está en la Apología 39 de Tertuliano. La marca de un cristiano es su amor. Es la marca principal de una vida transformada. Por eso me preocupa mucho cuando yo veo gente buena en la iglesia dedicada más a criticar que a amar. Dedicada más a intentar corregir que intentar abrazar. Yo creo que hay maneras y maneras de corregir. Yo tengo dos hijas y es mi deber corregirlas. Pero no creo que gritándolas frente a todo mundo vaya a lograr un buen resultado. No creo que corregir mis hijas en la internet sea el mejor camino. Pero yo me siento con mis hijos. Estos días mi hija más pequeña se estaba peleando con mi esposa porque no quería sacarse una foto. Estábamos como familia. Estábamos en medio de la ciudad. Y ella no quería y hacía. Todo el mundo sonriendo en la foto y ella con la cara larga así que no quería. Yo pudiera ir. Había mucha gente. Yo pudiera ir a haber dicho Hija, ¿por qué no haces? ¿Por qué no sonríes? No creo que era el camino. Pero es mi deber como padre corregir. Durante el día en nuestro paseo nos sentamos para tomar una paleta. Y yo dijita, puedo hablar contigo sobre algo que no me gustó. Sí, papá, ya sé. Y ahí sentados los dos nomás hablamos. Fue tan divertida nuestra conversación como tanto a mis hijas. Y me da tanto gusto cuando podemos hablar y dialogar. El amor es la más grande señal de que Cristo habita en mí. La lección del día jueves cuenta de las pandemias que existieron en el comienzo del siglo XIX. Perdón, en el primer siglo. En los años 160 y en los años 265 después de Cristo. En esos años hubieron pandemias mundiales que mataron mucha gente. Y quienes se dedicaron a ayudar a las personas fueron los cristianos. Existen registros históricos de cómo los cristianos se prepararon, estudiaron para poder ayudar como enfermeros en esa pandemia. Y mucha gente cristiana terminó perdiendo la vida por ayudar a los demás. Ese amor ayudó con que mucha gente quisiera conocer de quién eran los cristianos. En otras palabras, la respuesta a los ataques del diablo, la respuesta a los ataques de guerras, de enfermedades, de pandemias, de parte de los cristianos, tiene que ser el amor. Hay un influenciador en la internet que yo sigo que se llama Gary V. Y él cuenta de... Escuché una vez que le preguntaron ¿Cómo contesta usted al odio de las personas en la internet? Y su respuesta fue yo contesto con amor. Y decía él, ¿Te puedes imaginar cómo debe ser de triste y amargado la vida de alguien que te ataca? ¿Que saca tiempo para escribir un comentario lleno de insultos y maldad? Esa persona gastó tiempo de su día para insultarlo a usted. Y él decía, yo no tengo nada más que amor por esa persona. Porque su vida debe ser tan triste. La vida de las personas es tan vacía y tan triste. Tan sin sentido. ¿Por qué la gente toma tanto alcohol? ¿Por qué la gente usa tantas drogas? ¿Por qué las personas no tienen nada en su corazón? ¿Por qué tanto chisme? ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué tanto insulto? ¿Tantos ataques? Porque la vida está vacía. Y la mejor respuesta que el cristiano puede dar es el amor. El amor que brota en nuestro corazón cuando Cristo entra. El amor que está dispuesto a sacrificar su comodidad por el bienestar de otro. El amor. No hay nada más poderoso en el universo que el amor que Dios pone en nuestro corazón. el amor de Dios en ti puede hacer cosas increíbles en la vida de las personas. Permítete usar. Así que hoy día en el día jueves quiero invitarlo a usted a escribir en los comentarios algo diferente y decir Señor dame tu amor dame tu amor para que yo pueda vivir ese amor Señor dame tu amor que rebase en mí tu amor lléname de tu amor el amor es la mejor y única respuesta para transformar un mundo de dolor en un mundo de paz. Llegamos a la lección de viernes y este estudio ha sido muy interesante. Antes de avanzar quiero una vez más invitarlo a que acompañe todos los materiales nuestros a través de aquí en el canal de YouTube o en Facebook o en Instagram o a través de mi canal en WhatsApp donde usted siempre recibirá información de todo. Aquí en el video están los enlaces para todo eso también participe es muy importante en especial aquí en YouTube suscríbase al canal eso me ayuda un montón ¿está bien? Permítame leer una cita del Espíritu de profecía que está aquí en el día viernes y usted acompañe eso en pantalla. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecuciones por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible decir ellos dicen ellos que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no deberíamos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia conflicto de los siglos página 51 hay algo que me llama mucho la atención que es el hecho cuando nosotros estamos muy incomodados por las injusticias que vemos no es porque no las entendemos es porque nos comparamos pensamos que no es justo que los otros tengan y yo no tengo y comúnmente eso pasa porque mi enfoque no está bien si yo le pidiera a Dios que me ayudara a ver sus misericordias y sus bondades para conmigo yo creo que yo no estaría tan quejumbroso si yo estuviera enfocado en la misión yo no estaría tan quejumbroso cuando me quejo de las injusticias divinas es porque mi enfoque no está bien estoy desenfocado estoy pensando en todo menos en hacer lo que Dios me pide cuando uno está dedicado a hacer lo que Dios le pide no tiene tiempo para quejarse y para llorar si vivimos en un mundo injusto no hay lugar a duda vivimos en un mundo miserable yo no tengo duda de eso pero vivimos también bajo la gracia poderosa de un Dios que nos ama más de lo que todo de un Dios que nos abraza de un Dios que nos cuida de un Dios que nos bendice vivimos bajo el cuidado de un Dios espectacular que hará todo por nuestra salvación y querido amigo querida amiga usted y yo podemos gozarnos en ese Dios que Dios te bendiga espero que estos estudios hayan sido de bendición en tu vida estoy seguro de que juntos seguiremos creciendo no dejes de participar en mi ministerio en mis canales es muy importante que usted sea parte de todo eso cuídese mucho y nos vemos para la próxima semana chao y